¿Quién es el piloto del avión accidentado en México? Foto, Facebook App Carlos Meirán Cada uno de los pasajeros que viajaban ayer en un vuelo comercial de Aeroméxico vieron sus planes interrumpidos luego de que el avión cayera a los pocos minutos de haber despegado del aeropuerto en Durango, México. El centenar de personas que vivieron la aterradora experiencia vieron pasar su vida en segundos, pero gracias a la oportuna intervención de los pilotos y sobrecargos, todos pueden contar su historia. Foto, apellos son el piloto Carlos Galván Meirán, el copiloto Daniel Dardón Chávez y la sobrecargo Samantha Hernández Huerta y Brenda Zabala Gómez, quienes se encargaron de realizar una rápida acción para mantener a salvo a los 88 pasajeros adultos, nueve menores de edad, dos infantes y cuatro integrantes de la tripulación que viajaban en el avión. Lee también, las mujeres no nos sabemos proteger entre nosotras, lo digo por el vídeo íntimo de Camila Sodi y Diego Boneta. El piloto fue el único que fue intervenido quirúrgicamente debido a que el impacto afectó su columna, según informaron las autoridades. De acuerdo con diversos testimonios de los pasajeros, el piloto fue el héroe al maniobrar la aeronave, además de ayudar a las personas a escapar entre llamas y fierros retorcidos. Lee también, hombre posesivo prohíbe a su novia escribirse con chicos por Facebook y le dan tremenda lección. En 2011, Carlos Galván recibió su cédula profesional, según datos del Registro Nacional de Profesionistas. A través de la cuenta de Facebook del piloto Galván se observa a un hombre apasionado por la aviación y lo demuestra en las fotos que publica. Cabe recordar que el avión salió del aeropuerto internacional Guadalupe Victoria, de Durango, con destino a la Ciudad de México, pero se desplomó a los pocos minutos. Este accidente aéreo dejó 18 personas lesionadas que tuvieron que ser trasladadas al hospital, además de 37 heridos leves. Al parecer, el accidente ocurrió porque la aeronave fue afectada por una ráfaga de viento que la hizo descender bruscamente y tocar tierra con el ala izquierda, desprendiéndose los dos motores del mismo, según informó el gobernador del estado de Durango. Avión Aeroméxico Accidente Aéreo Avionazo en Durango Piloto de Aeroméxico Avión accidentado Aeroméxico Piloto Carlos Galván Lanéxico Avión Aeroméxico Aroméxico Avión Dumяс De